Hola y bienvenido a Apuestas con Nosotros, el programa más esperado Q3TV. Esto va sobre las apuestas deportivas del fútbol español en la Primera División. A llevar con los partidos. Recre Atlético Madrid. Venimos a pensar que el Atlético Madrid gana Huelva. 1. Real Madrid-Getácez. El Madrid estará pensando en el Valle y el Getácez fue un equipo. 2. Zaragoza-Real Social. El Paragos y en casa es muy superior al Real Social. 1. Racing y Santander o Sasuna. A ver quién es el guapo que gana. X. Valencia-Certa-Vivo. El Valencia en casa gana seguro. 1. Atlético-Los, Ignacio y Tarragona. El Ignacio no le gana a nadie. 1. Deportivo-Alagoña-Betis. El Deport contra Caparrot contra el Betis. Gana Caparrot. 1. Español-Villarreal. Uf. X. Mallorca-Levante. Solo con un malo. X. Y he dejado para el final el partido más difícil de la jornada. Sevilla-Barcelona. Segundo contra primero. El Barça pensará en el Liverpool. 1. Bueno, pues eso es todo. Hasta la jornada que viene. Y suerte.